... Ocurría el año pasado y era el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, quien denunciaba a Pedro Amador, concejal de En Marcha, en la oposición del Ayuntamiento de La Oliva, por supuestamente haber ocasionado unos gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origomare por valor de 500.000 euros. Fue precisamente Onda Fuerteventura quien se hizo eco de esas declaraciones. La semana pasada conocíamos el resultado de los tribunales en los que Pedro Amador ha quedado totalmente desvinculado. Un motivo por el que ahora reclama al Ayuntamiento los 15.000 euros que costó el abogado que ha redactado esta querella. Con nosotros hoy Pedro Amador, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Nuria, y mírame Televisión. Gracias por acompañarnos, primera vez además que visita este plató. Sí, eso sí, la primera vez. La primera vez. Pero no, porque yo no quiera. No, 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 desde luego que no, pero bueno, esperemos que en adelante podamos escucharle y conocer más los asuntos desde todos los puntos de vista. Siempre que seas tú la entrevistadora, siempre. Gracias, Pedro. ¿Cómo se llega a denunciar por parte de un Ayuntamiento por valor de 500.000 euros? ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fue el asunto? ¿Cuáles fueron esos servicios relacionados con Origo Mare? Bueno, brevemente, porque si no me extiendo jurídicamente y entonces sería muy complicado. Hay una sentencia en el año 2009 que obliga al Ayuntamiento a recoger parte de la infraestructura de Origo Mare. Eran unas calles, el servicio de recogida de basura y el alumbrado eléctrico de esas calles. Y del año 2009 hasta el 16, finales del 16, no se había hecho nada, ni se había pagado nada. Y lo estaba realizando Origo Mare esos servicios. Y entonces ellos nos piden en el 16, a mediados del 16, que quieren arreglar ese tema. Ellos tenían deudas con respecto al Ayuntamiento y nosotros teníamos que pagarles a ellos también esos servicios que habían prestado. Entonces se trató de igualar, valorar lo que ellos habían invertido, valorar lo que nos debían a nosotros por impuestos de bienes inmuebles y así. Entonces se llegó a una cantidad, 490 y tantos mil euros. Hicimos un expediente de responsabilidad patrimonial que se llama. Y en aquella época, estamos hablando final del 16 y principio del 17, la secretaria detecta un defecto en el procedimiento administrativo. Y me lo advierte. Y entonces yo cuando me lo advirtió la secretaria y dije, vamos a parar esto, pedí un informe jurídico a la propia secretaria y me detecta dónde estaba el fallo. Que había un asesor externo, que no podía ser, que no sé cuándo. Entonces yo automáticamente suspendí el procedimiento para que no continuara adelante y no se ocasionara perjuicio a nadie. Y lo llevé a la Junta de Gobierno en febrero del 17 y se suspendió la guardia. Y se suspendió el procedimiento y se paró. Y se acabó. ¿Quién era el asesor externo? Era Xavi Martín o Alonso Xavi Sala. En cualquier caso, esos 500.000 euros, al final, ¿quién los ha pagado? No, al final nosotros no los pagamos en aquella época, ni los compensamos. Sin embargo, ellos después, en el 18, ellos reclaman al ayuntamiento ese mismo importe, 400 y pico mil euros. Y en el 19, a principio de este año, le dan la razón a la sala de lo contencioso, le dan la razón a Origo Mare y el ayuntamiento ha tenido que pagar aquel dinero que nosotros íbamos a hacer en aquel momento y arreglarlo por una compensación. ¿Usted reclama esos 15.000 euros por estos gastos? Hombre, yo reclamo los 15.000 euros porque se presentó una grella, pero no para mí, así lo aclaro aún. Se presentó una grella falseando la verdad. Y aparte, no aportando los documentos en los que el juez o el tribunal hubiese detectado que era una falsedad, como era el acuerdo de suspensión del acto administrativo. Y como era también una certificación del interventor diciendo que ni se había pagado ni se había compensado cantidad alguna. Si se había aportado esos dos documentos a la fecha de interposición a la querella y también la sentencia del 2009, la de Origo Mare, pues mira, era innecesario presentar una querella porque estaba todo tan claro, tan claro. Como se ha falseado la verdad, se ha mentido en la rueda de prensa aquella, cabombo y platillos, se anunció, se ha falseado a la opinión pública, se ha falseado, en este caso, a todos los vecinos del municipio de Oliva. Y se ha falseado, evidentemente, a mi persona. Yo entiendo que lo que se haya gastado el alcalde interponiendo una querella falsa, que incluso ocultando documentación, la debe pagar él. No la debe pagar el municipio, no la debe pagar el ayuntamiento, no la deben pagar los contribuyentes del municipio de Oliva. El alcalde en aquel momento nos decía, Pedro, que él simplemente tramitaba una querella por consejo de sus asesores, de los asesores del ayuntamiento. Incluso veíamos que el ayuntamiento de Oliva, aún conociendo esta sentencia, presenta o está estudiando presentarse ante el Tribunal Constitucional. Aquello era otra mentira de él. El alcalde debe ser un mentiroso compulsivo, diríamos, o tiene una enfermedad que miente reiteradamente. ¿Pero los asesores no le ayudaron en esto? No, es que él decía que se basaba en informes técnicos del ayuntamiento. Así se anunció aquella vez en la querella, informes técnicos del ayuntamiento. Sin embargo, en el juzgado, cuando se le pregunta por la juez que cómo había interpuesto una querella acusándome de siete delitos, y él dice que le preguntó, ¿usted qué se basó? Dice, solamente me basé en el informe de un cargo de confianza. Y de manera verbal. Eso lo dijo a presencia judicial. Es decir, que vuelva a meter. Hay una versión dentro de los micrófonos, delante de los micrófonos, y hay otra delante del juez. Delante del juez totalmente diferente. Quiere decir, lo que él decía que se había asesorado con técnicos municipales, desaparece esa parte, y se basa solamente en el informe de un cargo de confianza nombrado a dedo por el alcalde, y de manera verbal, porque escrito no lo puede hacer. ¿De quién se trata? Era en aquella época Luis Mesa. Es la persona que firmó este informe, por lo tanto. No firmó, no. Es verbal. No hay informe ninguno. Es una manifestación verbal. Y digo el nombre porque el propio alcalde lo dijo en las actuaciones judiciales, y no lo diría, por supuesto. En cualquier caso, el otro día en las puertas del juzgado estamos viendo imágenes de cómo ocurría esa rueda de prensa, más allá de ir al Tribunal Constitucional, lo que diga el Ayuntamiento de la Oliva, o de exigir estos 15.000 euros, no para el bolsillo de Pedro Amador, sino un poco para compensar lo que ha costado esta querella. Lo que se pedía era cómo devolver otra vez el honor. Sí, hombre. Es que en este caso se faltó a la verdad. Se faltó a la verdad públicamente y una rueda de prensa anunciada a bombo y platillo, y además en pre-campaña electoral. Y lo que no se puede hacer, ninguna persona, ninguna persona, ni yo la haría, ni ningún consejero de base, ningún alcalde o ningún presidente de una institución debe acudir en contra de un compañero o en contra de un consejero o en contra de un vecino, acudiendo a la falsedad, acudiendo a la mentira, para obtener un rédito electoral. Quiero decir, para mí, ahí se ha quebrado mucho, se ha dañado mucho la persona institucional del alcalde. Quiero decir que no se puede hacer eso. Bueno, pues nosotros en aquel momento cubrimos las declaraciones del alcalde y hoy cubrimos también las declaraciones, en este momento también llamamos a Pedro Amador, en aquella, esperó, quiso esperar a que dictase, fueran los tribunales quienes hablasen. Quería, primero es que me llamaron antes de ir al juzgado a declarar. Y entonces yo era respetuoso con la justicia en el sentido que declaro en el juzgado y después ya veremos. Declaré en el juzgado la declaración que se hizo en el 18, a final del 18, y en octubre, esto fue en noviembre del 18, enero del 19, y esperé a que dictara una resolución el juez de instrucción. El juez de instrucción dictó una resolución diciendo que se archivaba y que no había vulneración de derechos fundamentales, y no la había, ni los hay, y también lo dice la sala del Tribunal Superior de Justicia cuando dice y vuelve a archivar la querella interpuesta y de manera definitiva, porque es un auto firme, no cabe recurso, ya lo dice la propia sentencia y lo dice también un auto que me envía el juzgado diciendo que contra ese auto de la audiencia no cabe más recurso ordinario. Ahora dicen que si, dice, que para mí es ya una desfachatez seguir gastando dinero público, una cosa que es clara, y ahora más dicen que si quieren recurrir, a mí como si quieren recurrir a Estrapurgo que está de moda ahora, con esto de Cataluña, pues mire allá, pero vuelvo a decir lo mismo, va a pagar lo primero el Ayuntamiento, para una cosa que sería un despropósito, una deslealtad, como diría el otro, porque ya la sentencia, en este caso el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es bastante claro y dice también ese auto que no hay vulneración de derechos fundamentales de ninguna persona. Bueno, pues aclarado el asunto de la querella, que fue presentada por el Ayuntamiento de La Oliva, y ya ven donde Pedro Amador ha quedado completamente, os ha demostrado su inocencia. En marcha, es un partido que se presentó a las elecciones municipales, después de, bueno, pues la duda, el interrogante de muchos vecinos de La Oliva, Pedro Amador concurrirá, no concurrirá, lo hará de la mano de alguno de los partidos que ya formaban parte del Pleno de La Oliva, finalmente usted se presentó con un equipo muy joven en marcha y está ejerciendo una oposición muy activa, muy activa sobre todo para las personas que esperaban que Pedro Amador acabara una etapa, como en aquel momento también se hablaba. Muchas personas depositaron su confianza en mí y lo menos que puedo hacer es atenderla. Y entonces, evidentemente, reuní un grupo de gente joven, el más joven soy yo, Es una broma, ¿no? Soy el mayor del grupo. Pero bueno, con una actitud jovial y proactiva. Sí, sí, por supuesto, con ánimo de juventud. Y además un equipo bastante implicado, son profesionales, muchos de ellos son profesionales, otros son de la rama del sector de hostelería, como destructor servicios, agricultores, mecánicos, la verdad que un equipo multifuncional, diríamos. Y estamos trabajando, nos falta de momento buscar una sede en Corralejo, porque la verdad que los locales están imposibles en cuanto a la renta y entonces vamos de momento, vamos despacio y los importes que nos pagan por la existencia del partido es muy poco. Pero bueno, se montó al principio, hablábamos muchas veces con otros partidos porque quería que fuera en coalición con ellos y yo en este caso con Isolo. Isolo me atreví y la verdad que no nos fue nada mal. Vuelvo a decir lo mismo que lo que dije antes, aquella querella que nos interpusieron en pre-campaña electoral era para desprestigiarnos o quitarnos algún rédito electoral. Algo consiguieron. No funcionó y sin embargo les dio mucha publicidad. Ustedes han presentado varias mociones, una de ellas con respecto a la policía local, al déficit de efectivos de la policía local, un problema que sin duda es común en la mayor parte de los municipios y que parece tener difícil arreglo. Además del asunto de la policía local, ¿cómo valoran el gobierno de la Oliva de cara a los problemas de los ciudadanos? Bueno, yo creo que la función, en este caso, la forma de actuar del gobierno del Ayuntamiento de la Oliva, de momento creo que está un poco stand-by, quiere decir que no ejecutan o no actúan o no aprecian. Yo muchas veces, ayer caminando con esto de la carrera de la tuna, pues venía de la tuna de los hoteles hacia Corralejo y a la entrada de Corralejo veo un parterre que tiene unas palmeras que están secas, secas, pero secas, secas, y muchas hojas caídas, no por el otoño, sino porque están secas también y están, la verdad que da un aspecto desprobable en cuanto a abandono, falta de mantenimiento. Y yo me preguntaba, ¿y esto lo veo yo solo? ¿Esto no lo ven ninguno del grupo de gobierno? Bueno, aparte de regar las plantas aquellas, aquellas palmeras, o el nombre que tenga, pero son palmeras, una variedad de palmeras, ¿por qué no la podan? ¿Por qué no podan? Podásles traer una tijera y cortas las hojas secas, pero da un aspecto de abandono y está en la entrada del municipio, cerca del Villarreal. Caminas un poquito más adelante y te encuentras en el parterre, en el carril bici, unos árboles que han crecido tanto y como no lo han podado, invaden el carril bici. Quiere decir que vas con una bici y no puedes circular, ni con bici ni como peatonal. Es decir, yo veo un abandono total en cuanto a la actuación diaria del municipio, del grupo de gobierno. Y lo que hay que hacer es ejecutar, gestionar. Quería preguntarle sobre el suelo del BACU, porque precisamente algunos vecinos nos preguntaron, ¿la entrada a Corralejo no es merecedora, por supuesto, del municipio y de la calidad turística de la que hace gala en todas las promociones? ¿La entrada a Corralejo, como bien dice Pedro Amador, los paterres y el abandono es evidente, el abandono de algunas urbanizaciones es evidente, pero el BACU? Abandonado también está. Después del incendio, además, que tiene una imagen bastante... ¿Qué habría que hacer para descongestionar ese suelo? Bueno, en primer lugar, exigirle al que lleva la explotación o la concesión que mantenga aquello limpio. Lo ideal sería que la entregara al ayuntamiento y que el ayuntamiento aquí lo convirtiera en una zona verde, un pulmón de Corralejo. ¿Y el propietario no quiere? De momento no, tiene una concesión por un montón de años, que hizo en la época de Don Domingo González Arroyo, y ahí está. El importe es mínimo, un poco irrisorio. ¿Cuánto pagan? Me parece a mí que son 3.000 euros. ¿Anuales? No, mensuales. Mensuales, mensuales. Por todo aquello. ¿Por una situación de abandono? No, aparte, solamente lo que mantienen es lo del acuario este. Sí, sí, el Aqua Water Park. Sí, eso sí lo mantiene, pero de resto no hay nada... Bueno, no sé si hay una cosa de un minigol también, pero el resto está todo súper... ¿Inversores que hayan podido acercarse a ese suelo a través del ayuntamiento para poder revitalizar esa entrada por el hijo? Pero pasamos primero, hay que pasar por lo que tiene la concesión, quiero decir que mientras no se anule aquello, ningún inversor invierte, a no ser que llegue a un acuerdo con el que tiene la concesión y llegue a un acuerdo y en cuanto se la traspase, pero bueno, con el consentimiento del ayuntamiento, por supuesto, pero aquello ahora mismo da una imagen malísima también de abandono, y es muy sencillo exigirle al ayuntamiento que arregle, que limpie, que mantenga aquello. Pero lo ideal hubiese sido que aquello hubiese sido una zona verde, grande, y para Corralejo que no tiene ninguna, una especie de parque de García Sanabria. ¿Cuál sería el principal problema que ustedes valoran, aparte del adecentamiento de zonas ajardinadas, ahora mismo en el municipio de La Oliva? ¿Aparcamiento, quizá, en la zona de Corralejo? Aparcamiento tiene un problema grave, grave, bastante grave. También es verdad que se ha mejorado la accesibilidad y al mejorarse la accesibilidad también se ha reducido la zona de aparcamiento, pero sí es un problema bastante acuciante y habría que actuar de manera inmediata. Tiene muchos problemas, lo de la policía es otro problema que decían antes, el alcalde opta por no contratar a policía, pero sin embargo le paga las horas extras, si le paga horas extras quiere decir que necesita el servicio y lo están realizando los propios agentes de la policía, quiere decir que salen de su horario de trabajo y vuelven a hacer horas extras, bueno, porque las hace, porque se las exige, o porque lo pretende, no lo sé, pero es el mismo agente de la policía local, quiere decir que estamos agotando la capacidad de trabajo de los propios agentes. Eso trae consigo también muchas veces desidia o actuaciones no convincentes en general, quiere decir que lo que uno pide, lo que queremos es más presencia de la policía local, tanto en Corralejo como en cualquiera de los barrios del municipio. Sé que con los medios que tiene actualmente la policía es complicado, porque nosotros decíamos en la moción que tenía una carencia de 18 y el alcalde no aclaró que eran 28, quiere decir que la carencia es superior todavía. Pero no solamente es el problema, también llega ahora a principios de año se jubila uno, ya hay ángel, y dentro de dos años se jubilan 15. Quiero decir que si no actuamos rápido nos encontraremos dentro de tres años, cuatro años con una plantilla de la policía, aparte muy mayor, muy mayor, con unas vacantes terribles y entonces no sé cómo vamos a hacer frente y como no, es un tema que hay que acometer, le guste o no le guste, hay que acometer, hay que buscar soluciones, pero hay que acometerlo. Otros ayuntamientos, yo lo veo, a Recife, a Gaete, en Tenerife, sacan plazas de policía, digo, ¿y por qué en Corralejo? ¿Por qué en La Oliva? No, pero no, no se actúa. Bueno, pues son los problemas que acucian al municipio de La Oliva, comunes con otros municipios, como lo hemos visto también y donde el que avisa, como suele decir Pedro, pues nos traidor. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina